En esta etapa de la pandemia por COVID-19, es obligatorio el uso de mascarillas e implícitamente es igual de obligatorio el uso correcto de ellas. Buen día, señoras, somos de Panamericana Televisión, queremos que nos comente acerca del uso correcto de la mascarilla. ¿Ha recibido alguna indicación, alguna instrucción? Sí, que tiene que cubrir más arriba. ¿Cubrir la nariz por completo, verdad? Por completo y los guantes. Pero le hemos visto que usted tenía la mascarilla debajo de la nariz. Lo que pasa es que hay momentos que se baja por esa parte. Hay quienes usan la mascarilla en el cuello, otros como un accesorio para la cabeza, dejando desprotegidas la boca y la nariz, invalidando de esta forma cualquier tipo de protección contra el virus. Otro aspecto preocupante es la escasez de mascarillas para la población. Si uno acude a una farmacia, estas son las respuestas. Deseo consultarles si tienen a la venta mascarilla N95, por favor. ¿Cómo? ¿Dónde tenemos? No hay disponibles. ¿Les va a llegar algún lote? ¿Les han informado? ¿Ninguna información? No, ninguna información. Tenemos paría N95. Ahora no tenemos. ¿Les han informado que va a llegar algún lote, señorita? No, todavía no. Por favor, no. A esta crítica situación se suma una advertencia que hizo la Contraloría General de la República. Los lotes de mascarillas N95 comprados por el MinSA aún no llegan al Perú a pesar de que estaba programada la entrega para el 8 y 18 de abril, siendo la primera advertencia una compra con precios superiores a los del mercado internacional. Una propuesta que podía ser, había sido optimizada, ¿no? Porque se habían comprado mascarillas a un precio de 16.90, habiéndose podido comprar mascarillas a un precio de 14.90. Entonces, eso fue lo primero que hicimos y la respuesta fue no, se compró así por la oportunidad. Y la oportunidad es que nunca llegaron, nunca llegaron el millón de mascarillas. Ayer eso se anunció, se notificó y entiendo, por lo que ha anunciado públicamente el ministro, que esa compra ya se resolvió y que entiendo, supongo que a eso va a seguir una acción. Ahora que las mascarillas no son solo de uso médico, recuerde que debe lavarse bien las manos antes de colocarse la mascarilla. Hacer que esta cubra por completo la boca y la nariz y cuando desee quitársela, debe desecharla en un recipiente cerrado. Mientras menos manipulación exista, tendrá menos posibilidades de contagio.